El presidente, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones dice que estamos en riesgo de perder la democracia. A ver, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones no es cualquier persona. No representa a una entidad que no tenga nada que ver con la democracia. Por el contrario, representa al ente que es el tribunal electoral en nuestro país. Y nos dice que estamos en riesgo de perder la democracia. Porque desde que Keiko Fujimori no ganó las elecciones del 2021, su cabeza está pedida por las fuerzas perdedoras. Aunque parezca una salvajada lo que estoy contando. El fraudismo que fracasó en el plano social y político quiere hacer su pequeña vendetta en el plano del Congreso. Que es donde se desenvuelve en este momento. Está prohibido acusar constitucionalmente al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Ese no es el ámbito en el cual se le fiscaliza. ¿Por qué? Porque el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el tribunal electoral que conforma el Jurado Nacional de Elecciones toma decisiones sobre el triunfo o la derrota de esos señores congresistas que pretenden juzgarlo.